Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo acá en Chicago, la verdad un calor impresionante, por fin ha llegado el calor fuerte acá en Chicago. Y el otro día, digo, ¿qué se pudo hacer un domingo? Revisando mis mensajes en Instagram, veo que hay un mensaje de una cuenta llamada Club Argento Chicago. Dije, hmm, ¿Argento Chicago? Argentinos en Chicago, wow. Obviamente la curiosidad pudo más, y abrí ese mensaje y me decía, Che Mariano, ¿cómo estás? ¿Por qué no te venís este domingo a una fiesta argentina acá en Chicago? Yo dije, por supuesto que sí, ¿cómo no voy a ir? Hoy domingo vamos a ir a una fiesta argentina, a una comunidad que se está formando cada vez más, cada vez somos más. Y nada, está bueno que se hagan este tipo de fiestas para poder encontrarnos con nuestra cultura. Estamos lejos de todo, estamos lejos de Argentina. La verdad es que se extraña, lo digo yo, que hace poquito estuve en Argentina y ahora estoy acá de regreso en Chicago. Se siente un poco esa cosa que nos falta, ¿no? Esa cosa argentina que nos falta. Vamos a ir a una fiesta argentina en Chicago. Vamos a estar ahí, vamos a estar disfrutando de una tarde hermosa acá en Chicago, que está un calor impresionante. Vamos a estar hablando con gente argentina acá en Chicago. Vamos a comer asado seguramente. Así que nada, hoy vamos a ir a una fiesta argentina. Te lo voy a mostrar todo en este video. ¡Gracias! 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 Y bueno gente, hemos llegado acá al lugar donde se va a realizar la fiesta argentina. Lo primero que nos encontramos es esto. Miren gente, como para darse cuenta que estamos en un lugar donde hay argentinos. Así que bueno, muchachos, vamos a ver qué pasa hoy en esta fiesta argentina. Vamos acá a disfrutar de las cosas argentinas, a comer asado, a disfrutar un poco del día hermoso que hace. Miren lo que es el día. Nada, vamos a ver qué pasa hoy y te lo voy a mostrar todo en este video. Y bueno gente, este es el logo del Club Argentino. Acá bueno, vemos unas decoraciones también. Tenemos también un lugar donde vamos a comer. También todo decorado para la ocasión, con banderas argentinas. Impresionante, la gente va llegando. Es que el club obviamente se está formando y vamos a tener que elegir un logo acá. Yo ya elegí el mío. No sé cuál le gusta a ustedes, ¿eh? Este, este o este. Y acá tenemos también, ¿eh? Miren, a las 11 que estamos ahora en la apertura. A las 12 tenemos una parrilla. A las 3 hay un torneo de truco, gente. Un torneo de truco que hace mil años que no juego. No sé, ya ni las reglas. Tenemos a las 14 una sobremesa. Vamos a conversar, vamos a charlar. Tenemos torneo de FIFA 2021. ¡Wow! Eso no me gana nadie. A las 4 de la tarde es fútbol tenis. Tenemos a las 5 el torneo de 1. No, nunca jugué a esto, la verdad. Va a ser mi primera vez seguramente si es que me puedo escribir. Y a las 18 tenemos el cierre de la fiesta argentina acá en Chicago. Hasta me parece que va a haber torneo de metegol, gente. Miren lo que es esto. Hace mil años que no juego a esto de mi infancia. En Argentina era muy, muy, muy común jugar al metegol después de la escuela, en fin. Y bueno, también tenemos piscina infaltable. Nada, las decoraciones. Bueno, la bandera de Estados Unidos. Banderitas argentinas. También acá tenemos todo para el fútbol tenis también acá ya armado. Está, bueno, acá pintado sobre el césped Club Argento. La parrilla no puede faltar, obviamente. Acá está todo listo, el carboncito, todo acá. Acá Tuquil está todo armando, la verdad, 10 puntos. Otra cosa que no puede faltar en una fiesta argentina, no solamente es el asado, gente, sino también el bendito Fernet Branca, eh. Con la Coca-Cola, una vida muy típica argentina. No puede faltar nunca en un lugar donde haya argentinos. Vamos a ver nuestra votación acá para, nada, para el logo del Club Argentino. Listo, perfecto. Vamos a ver qué sale, a ver si resultamos ganadores también. Salieron unos pollitos impresionantes acá. La verdad, la parrilla está full. Ya me dio un hambre, la verdad. Miren lo que es esto. Bueno, Tuquil, gracias por invitarme primero, antes que nada. ¿Cuál es el menú de hoy? Hoy lo que estamos haciendo para arrancar, vamos a hacer un pollito con un menjunje muy rico, que tiene salsa de soja, tiene un poquito de miel, un poquito de mostaza, algunas cositas más, que son el secreto del chef. Muy bien, muy bien. Para arrancar va a hacer eso y después ya salen todos los amuchitos. Estamos esperando con el platito acá, que esté listo los choris, la bondiolita. Impresionante, es el Club Argento, la verdad, increíble. Acá Tuquil, un fenómeno, la verdad, un aplauso para el asado. ¡Trabajando duro! Bienvenidos todos a la casa. Los que quieran estar a la piscina, se metan en la piscina, no pregunten. Está libre para que se metan, cuidan a sus hijos nada más. Quieren jugar pool. Siéntense libres a entrar y juegan pool, juegan pinball, o sea, la casa está libre. Toda esta parte está libre, así que siéntense tranquilos, como en casa, no pregunten. Muchas gracias por venir. Uff, miren lo que es esto gente, bondiolita. Impresionante, la verdad. Esto recién empieza y nos encantaría que esto crezca muchísimo. Así que muchísimas gracias, muy agradecidos. Un gran aplauso para JP, que puso la casa, este paraíso. También muy agradecido, JP se puso la 10. Y bueno, nada, disfrutar muchachos, que nos han regalado un día increíble. Al parrillero acá, que se transpiró todo. Un genio, Tukiel, la verdad que me saco el sombrero, amigo. Y para ellos. Y bueno, un aplauso para todos, muchachos. Todos los que ayudaron en la fiesta y mucha gente acá, que hace una semana que vienen laburando muchísimo para lograr esto. Muchas gracias a todos, en serio. Real agradecido. Bueno, ahora sí, a disfrutar el día, muchachos. Bueno, estamos acá con Tukiel y Marcos. Y Marcos, acá los organizadores de la fiesta argentina acá en Chicago. La verdad, estoy sorprendido. Muchas gracias, primero, por invitarme. Muchas gracias por estar acá. Gracias por venir, gracias por estar. Estoy muy, la verdad, sorprendido. La gente que hay, impresionante la cantidad. Bueno, fiestas, truco, torneo de truco, torneo de fútbol, técnico. Torneo de FIFA también, va a ver, pileta. ¿Estás por empezar el torneo de FIFA? Y el de uno. Ah, el torneo de uno. Torneo de uno acuático. La pileta está involucrada en el torneo de uno. Ah, perfecto. Muy bien, viene ahí. Estoy sorprendido, la verdad, por la cantidad de gente de argentinos, de compatriotas que hay acá en Chicago. Estoy muy contento, la verdad, de haber venido. Ojalá que esto se siga repitiendo. Estoy seguro que sí, porque la convocatoria del asado, aparte, espectacular. La bondiola, el pollo, todo espectacular. Y la verdad que yo soy uno de los que no sabía que acá había un grupo tan grande de argentinos acá en Chicago. Quiero aprovecharte y te quiero hacer un par de preguntas para que la gente conozca también lo que es el club acá argentino. Bueno, quiero que me cuente cualquiera de los dos, quien quiera que sea, o los dos si quieren. ¿Cómo empezó toda esta locura de armar un club argentino acá en Chicago, en el medio del Midwest, acá en Estados Unidos? No sé quién le puede ser. Bueno, fue un juego muy loco y muy lindo, porque nosotros dos estábamos más o menos en la misma situación, a punto de encontrarnos. Yo creo que nos juntó el destino. Bueno, resulta que él es músico y estaba buscando músicos para hacer una banda, para, no sé, perseguir su sueño que vino acá a Estados Unidos con todo el tema de la música. Y bueno, yo leí un comentario que estaba buscando músicos y yo dije, esta es la mía. Un argentino que le gusta la música como a mí, vamos a ver qué onda. Y bueno, así nos conocimos. El Millenium Park. El Millenium Park. De ahí todo se fue transformando entre lidas y vueltas. Yo me acuerdo de una conversación que creo que es una de las conversaciones que desató todo. Yo le estaba contando a él todas las cosas que extrañaba de Argentina, ¿no? De ir a pescar con mi viejo, de ver a mis tíos y a mi viejo jugar al truco de los asados del fin de semana. ¿Tú qué me dice? Eso es algo que me abrió la cabeza de por vida. Me dice, Marco, vos no tenés que estar en Argentina para hacer todo eso. Vos todo eso lo podés hacer acá. Y así de a poquito fue naciendo la idea de poder juntar más gente para hacer todo lo que nos gusta, ¿no? De compartir la pasión que tenemos por los colores, por el asado y por todo nuestro acostumbre. Dijo las palabras exactas. Perfecto. Y ahora, bueno, otra cosa que me intriga, la verdad, ¿cuánto tiempo hace que está? Porque yo estoy hace bastante y la verdad que nunca me había enterado. Y la verdad que gracias a vos, tu piel, que me escribiste ahí por Facebook, me enteré de toda esta movida. ¿Cuánto hace que está esto? Y nosotros arrancamos un poquito antes de la pandemia. Con la decisión de decir, bueno, vamos a armar un club, vamos a poner un nombre, ¿no? Y bueno, y después, desgraciadamente, con el tema de la pandemia, que paró el mundo, no pudimos hacer tantas cosas que queríamos hacer. Y con merchandising y todo, la gorrita ahí. No, no, increíble. Y por suerte ahora que se están reabriendo las cosas, estamos con muchas ganas de seguir haciendo cosas que no pudimos hacer antes. Bien, hablar. ¿Cómo está compuesto el club? ¿Cómo está organizado? Por ahora nosotros somos, nosotros dos, los fundadores, pero hay mucha gente que se sumó al proyecto. Un saludo muy grande, ya que estamos, ¿no? Podemos mandar un saludo. JP, por haber puesto la casa y siempre está. También Mara y Gonzalo, son personas que siempre nos ayudan. Cami. Cami. Bueno, Niki. Niki. Niki, están siempre ahí, con toda la paciencia del mundo. Seba. Apoyando. Seba, bueno, Seba hace poquito que se unió al club. Y la verdad que está, pero, la está rompiendo. Está súper involucrado, ayuda con todo. Siempre está hasta cualquier hora con nosotros. La verdad que... Lo que sería la comisión deben ser unos diez, más o menos. Perfecto, bueno, ahí quiero aclarar algo. Me voy a meter ahí, yo pueden contar conmigo también. Ya lo digo acá en cámara. ¡Qué bueno! Vamos, Aníbalo. Vamos, también. Eso también puede ser. Cuanto más seamos, mejor. Mejor. Mucha gente, vos sabés que seguís el canal de YouTube, mucha gente sigue el canal. Y hay mucha gente que no sabía, como yo, me incluyo, que no sabía. Quieres saber cómo los encuentran, qué redes sociales hay, cómo es, cómo te contactan. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos la página. Hace poquito abrimos y iniciamos el grupo del Club Argento, para que la gente pueda interactuar un poco más, ya que, bueno, en Instagram es más los dos posteos nuestros y eso, el grupo para que la comunidad en sí pueda aportar y, bueno, tirar ideas y, bueno, ayudarse entre ellos también. Nosotros creemos que todo este club tiene que ser más que nada solidario, ¿no? Hay mucha gente que viene de Argentina y necesita una mano, necesita apoyo emocional. Es difícil dejar a Argentina y venirse al extranjero. Hay mucha gente que viene y que no tiene familiares o no tiene amigos. Así que yo creo que ahí todas esas redes nos van a ayudar a poder llegar a esa clase de personas y que tengan una contención acá entre tantos argentinos que hay en Chicago, ¿no? La verdad que recién estábamos comentando que el club está desde 2019, me habías dicho, ¿no? 2019. Sí, sí. Yo digo, vamos a hacer un ejercicio mental y vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar o imaginar cómo ves el club de acá a cinco años. Porque la verdad que la convocatoria le dije que es impresionante y de acá cinco años no me quiero imaginar. ¿Cómo imaginas o cómo imaginan el club de acá cinco años? Bueno, primero que nada me encantaría que el club crezca, pero no solo en gente, sino en actividades. Oh, qué lindo. Entonces me gustaría que a medida que vaya viniendo la gente se puedan armar actividades como club de lectura, juntadas de juegos de mesa. Hay un grupo de gente que le encanta jugar al buraco que este fin de semana no pudo venir, pero siempre que hacemos una fiesta están ahí. Se viene Julio, se viene Julio. Fija con el buraco. Y bueno, cosas así, ¿no? La gente misma y los miembros del club van a ir generando todo eso y estamos preparados y listos para que se venga. Bien, ahora, como veníamos diciendo, la gente que no conoce el club necesita saber alguna información. ¿Qué te gustaría decirle a esa gente que todavía no se anima, que no sabe o que se va a ir integrando de a poco? Y yo les diría que vengan, que nos conozcan, porque nuestra intención es que ellos puedan encontrar una casa lejos de su verdadera tierra natal, ¿no? Por así decir. Siento que la intención es esa, poder generar una gran familia que sea cada vez más grande y que nos haga olvidarnos. No nos vamos a olvidar de que extrañemos a la familia, porque lo vamos a traer siempre, pero que sepamos que acá hay mucha gente que también quiere tener una familia. Estoy viendo asado, estoy viendo piletas, estoy viendo torneos de truco, estoy viendo torneos de fútbol tenis, de uno. ¿Qué más falta? ¿Qué proyecto hay acá al futuro? Y tiene que ver mucho con la cultura, queremos hacer un podcast, un tiempo, queremos hacer algo más también con la música, ¿no? Nosotros estamos trabajando porque el hecho de que nos conocimos por la música, quizás trabajamos más con el tema del club y menos con la música, pero seguimos trabajando con la música un poquito, así que estamos preparando algo con eso también, que en un futuro vamos a ir largando de a poco, ¿no? Bien. Ahora, Tuquiel y Marco, la verdad, mirá, yo tengo una consulta para hacerles. Entonces, ustedes que ya están hace un par de años acá en Chicago, si tuvieran que decir, digamos, vos imaginais que tuviesen un amigo que digan, ok, ¿sabes qué? Marcos, Tuquiel, me estoy yendo a Chicago, dame tres tips, tres consejos para que tengo que saber sí o sí, tres consejos fundamentales que digas, ¿sabes qué? Esto lo tenés que saber y sí o sí. Vamos uno y uno, si querés. Vale, perfecto. Yo empiezo, yo empiezo. Abrigate. Perfecto. Fundamental. Porque hace un frío. Fundamental. Bueno, yo te iba del secreto, no es solo abrigarse. Mientras tengas los pies bien abrigados, el resto zafa. Bien. Los pies bien abrigados, digo yo. El último consejo, que se preparen para hacer... Ah, perfecto. Bueno, es verdad. ¿Cómo, cómo, cómo? Eso fue como el consejo doble, podemos tener dos más. Ahí está, tenemos dos más. Que se preparen para ser parte del Club Argento, porque ahí... Ah, huevo, muy bien ahí, ven ahí, ven ahí. Yo creo que lo principal, no solo en Chicago, en cualquier lado, es ir con la mejor buena onda y salir, no encerrarse en casa. Afuera hay gente muy linda. Es solamente la intención de salir, conocer. Si uno viene acá y se queda encerrado y se concentra en el trabajo, quizás... Es difícil. Se deprime un poco, no, no, se pone bajón. Salir, conocer, hacer amigos y encontrar gente linda me parece que siempre es lo más recomendable cuando uno está fuera de casa. Ni hablar. Ahora, y la última, para terminar. Esta pregunta va a ser personal para cada uno. Vas a responder vos y vas a responder vos, Marco. ¿Qué es Chicago para vos, Tuquiel? Para mí, Chicago es una ciudad de oportunidades. Bien. ¿Para vos, Marco? Para mí, Chicago es todo lo que yo siempre quiso en una ciudad, descontando el invierno. Ahí está. Pero es una ciudad muy bonita, es gigante, tiene de todo para hacer. Está lleno de gente linda. Y como dijo Tuquiel, está lleno de oportunidades. Es un lugar hermoso para vivir y para crecer y para progresar. Bueno, Marco, Tuquiel, muchas gracias por haberme invitado. Gracias a vos, gracias a vos, Mario. Vamos a seguir acá a la fiesta. Impresionante. Me saco el sombrero. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por haber venido. Muchas gracias, la verdad. En serio. Muchas gracias a vos. Y nada. Y les quiero, si se fue, les quiero mandar un saludo grande a mi familia. Que los extraño mucho. Siempre están ahí en el corazón. Y a toda la orquesta fugitiva. Igualmente. A mi vieja Claudia, a mi papá Jorge, le mando un abrazo, un beso gigante. Y que pronto nos vamos a ver. Y bueno, los esperamos a todos cuando quieran venir. El Club Argento va a estar acá y llegó para quedarse. Entonces, el Instagram es... Club Argento Chicago. Club.argento.chicago. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, se viene el torneo de FIFA. Impresionante esta gente. Está toda organizada. Miren lo que es esta gente. La tele, la play y todo, eh. Qué calidad, hermano. Vamos a la FIFA. Una de UFC. Fútbol americano. Y también se larga ahora el torneo de fútbol, tenis. Una vez más quiero mostrar el panorama de la gente que hay. Para que ustedes tomen dimensión de la gente. Impresionante que hay. Muchísima gente vino acá. Estoy seguro que se van a seguir sumando muchísimas más próximos eventos. En las próximas juntadas. Así que ya saben, gente, que seguirá. Si estás por acá, por la zona del mismo. Chicago, Indiana. Compton, Michigan. Síganlos a los chicos del Club Argento. Club Argento Chicago. Ahí voy a poner igual ahí abajo la descripción del grupo de Instagram. Para que ustedes lo puedan seguir. ¡Como dice! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Chao! Club Argento es un sentimiento. ¡No puedo parar! ¡Olé! ¡Un aplauso a ti! Gracias, gente. Gracias, gracias, gracias a todos. Pero esto no se termina acá, eh. Que tenemos... Ahora empiezan los Argento Awards. El Argento Awards para el MVP de la fecha. JP y Sara, papá. Fuerte aplauso para el anfitrión. ¡Olé, olé, olé, olé! Una fotito acá con el MVP para ustedes. La verdad que me soy con sombrero, JP y Sara. Una palabra, JP. ¡Vamos, a ver! No hablo español. Pero mi mujer habla español. Chicos, muchas gracias por todos por venir. La verdad que un honor tenernos en casa. Gracias a todos por hacer el esfuerzo. Sé que estamos lejos. Pero ya la próxima vez vamos todos para Chicago. No se quejen más. Ya vamos para allá. ¡Para Ocfore! Vamos para el sur. ¡Ocfore! Amamos Chicago. Nos encanta. Y gracias por conocernos a todos. La verdad que sí. ¡Fuerte el aplauso, Che! Este es el premio a la consejera del club, Natalia Curto. ¡Aplausos, por favor! Este premio me toma por sorpresa, porque no me lo esperaba. Pero bueno, los que me conocen saben que antes vivía en Italia y siempre desde Italia hasta aquí. Siempre acompañando a nuestra patria. Y me da mucho placer que estemos todos juntos, porque los argentinos tenemos que estar juntos, independientemente de donde estemos. Este es el Argento Award. Este va para Katie. ¿Dónde está Katie? Vamos, adelante. La verdad que se lo merece. Gracias. ¿Algunas palabras en español? No hablo español, en serio. Gracias, gracias. ¡A vos! ¡A vos! Este es el Argento Award a la asistencia perfecta. ¿Desde el primero? Desde el primero. ¿Cuando teníamos una parrillita así? Exactamente. Y este premio va para Gonzalo, Mara y Julián, que vienes desde la panza al club, ¿eh? Muchísimas gracias. La verdad que recontra apoyamos el apoyo de siempre, que siempre estén presentes y siempre estén disponibles para ayudar. A la amiguera del club, porque sí, hay una persona que está siempre ahí, entre todos, haciendo amigos. Y este premio va para Nicky. La amiguera del club es esto. Gracias a todos por formar parte de este grupo lindo. Este, nada, saben que yo, el reward de la amiguera, así que nada, con lo que precisen yo estoy. Este próximo Argento Award es algo que nos trae y nos encuentra y nos junta a todas las juntadas, que es el asado. Siempre que hacemos una juntada, una fiesta, algo está al asado. Y este premio va a la catadora oficial de asados de Club Argento, la señorita Camila. Gracias por decir catadora y Nola, que se come el asado, todo el asado, todas las veces. Pero gracias a ustedes, chicos, de verdad, por organizar todo esto para todos nosotros y por traernos un pedacito de Argentina. El Argento de Oro 2021 va para una persona que conocimos hace poco, que se le unió al club hace poquito, que el apoyo que nos ha dado, incondicional, toda la onda que le ha puesto estas últimas semanas, se lo remerece. El premio Revelación 2021 va para Seba. ¡Viva! ¡Viva! Nada, chicos, la verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de haberlos conocido. Ser parte de esto es como dijo ella, nos trae un pedacito de nuestro país. Y esto es algo hermoso que hay que disfrutar entre nosotros, que compartir. Y como siempre digo, siempre ser humildes, eso no se hace grandes. Muchas gracias y disfruten este día. ¡Dándese, va! Y bueno, gente, vamos a terminar el video acá, ya nos estamos retirando. Se pusieron la 10, Michael y Marcos. Espectacular todo, la organización. Ya lo pudieron haber visto en el video, increíble todo. 10 puntos, se pusieron la 10 realmente. Y nada, todos los que quieran seguirlos, obviamente vuelvo a repetirlo, Club Argento Chicago, acá lo voy a poner abajo, para que los puedan seguir, para que les puedan consultar cuándo son las próximas fechas de cada encuentro. Ellos más o menos están ahí organizando un poco lo que son los eventos acá en Chicago para la comunidad argentina. Así que nada, gente, muchísimas gracias una vez más por mirar el video, suscríbanse, denle like. Muchas gracias otra vez más a Michael y a Marcos por darme la oportunidad de poder venir acá y poder mostrarles a ustedes cómo es una fiesta argentina acá en la ciudad de los vientos. Muchas gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. Chau.